¡Buenos días! Hoy es martes... Martes 12 de noviembre 12 ya, o sea, si es que estábamos en Halloween ayer Como quien dice Pues eso, que es 12 de noviembre Y son las 9 y cuarto de la mañana Ayer no hubo vlog Porque durante el fin de semana no grabé nada No grabé, o sea, aquí no tengo excusa No grabé y ya Y tengo esta cara de recién levantada Y nada, hoy día de sesión Tengo sesión con un peque de 17 meses Que va a venir a hacerse fotitos de Navidad Y estoy feliz porque es que me encanta Me encanta que vengan al estudio tan pequeñitos Porque son adorables Y creo que van a quedar fotos chulísimas Además a su mamá le encanta la Navidad Así que lo van a disfrutar muchísimo No sé si viene la familia entera o solo viene la mamá y la peque Es que no recuerdo si era peque o... O sea, niña o niño Creo que era niña Pero es que no estoy segura Me dijo que tenía 17 meses Así que... Súper guay Y nada, pues eso Que estoy terminando de desayunar Mirad como tengo toda la mesa Y nada, que voy a recoger Y me voy corriendo Porque ayer estuve grabando algunas cosillas para stories y demás Y tengo el estudio un poco caótico Así que tengo la sesión a las 12 Y me los quiero dejar todo preparado para cuando lleguen Así que nada Comenzamos este martes 12 de noviembre Comenzamos Bueno chicas, pues eso Que ya estoy en el estudio Siempre me cuesta horrores salir de casa Son ya las 10 y 3 minutos de la mañana Y bueno, yo aunque llevo aquí un poquito contestando correos y demás Siempre quiero salir como para estar aquí a las 9 Y imposible, ¿sabéis? Y bueno, quería reconectar con... La semana pasada por story Estaba yo como flamenca, ¿no? Y os preguntaba que... Que si me dejabais vuestra opinión de lo que pensabais de mí Y yo grabaría un vídeo con esas respuestas Yo hice esa encuesta pensando Y además lo dije Como que estaba... Que estaba yo salsera, ¿sabéis? Que estaba buscando cosas salseantes Y no sé por qué pensaba que iba a salir gente contando La opinión que tenía de mí En el sentido malo ¿Sabéis? Y no sé, yo ahí ya con la coraza puesta Esperando ahí todas las críticas del mundo Y me disteis una lección Pero en toda regla, ¿sabéis? Porque no hubo ni una mala crítica Y además es que me emocioné Porque me pilló en un momento así un poco... No debajo, sino... Tierna, sentimental Porque ya os digo Que fue como un choque, ¿no? Yo tenía ahí mi coraza, ¿no? Preparada para ver esas opiniones en cierto modo negativas Y me encuentro con cosas de este tipo Veréis A ver, lo voy a encontrar Es que ni lo he buscado Lo tengo por aquí A ver... Aquí está Bueno, salieron cosas Todas súper positivas Una me dice Que eres muy cariñosa La verdad que sí Soy muy cariñosa con los míos Suelo ser muy cariñosa Otra me decía Que eres una persona muy positiva Y con energía Eres una luchadora Cumples tus metas Y una buena mami Jeje Tan afín a mí Ay, perdón Que se cierra Tan afín a mí Que me encantaría tenerte cerca Y mantener una amistad Que eres una luchadora Y lucha por cumplir tus sueños Creo que la maternidad te costó más De lo que... Ay, perdón Más de lo que nos dejaste ver Aunque no te arrepientes Y luego una chica me escribió Algo precioso Voy a buscarlo aquí Porque realmente Me dejó como... Me dijo Hola Te contesto por aquí Si no Me deja la respuesta a medias Pienso que eres inspiradora Pienso que eres inspiradora, Nuria Me encanta como llevas la maternidad Tu trabajo Tus hobbies Creo que no has dejado que tu vida se convierta solo en Julia Y creo que es genial Cuando veo tus blogs Siempre pienso Que ole por ti Por tus ganas Y por haberlo sabido hacer también Aunque estoy segura De que no ha sido fácil Te tengo como un ejemplo Mi hija acaba de cumplir su primer año Y ha sido tan bonito y mágico Como duro No quiero ser únicamente madre Y cada día intento hacer algo por mí misma Ya sea por gusto O por trabajo Que lo amo Poco a poco lo estoy consiguiendo Sigue compartiendo tus días Con nosotras Porque a mí personalmente No solo me entretiene Sino que además me ayudas Mil gracias O sea No sabéis No sabéis la... Lo que... La satisfacción Que a mí me da leer esto Porque ser madre Como dice esta chica aquí Es tan bonito y mágico Como duro ¿Sabéis? Y eso Solo lo sabe una madre Solo lo sabe una madre Y que una persona Una madre Una mujer Una chica Una trabajadora Se sienta apoyada Por lo que yo subo Que yo siempre pienso Digo Subo vídeos Porque me gusta subir vídeos Pero realmente No tengo una estrategia detrás Ni pretendo enseñar a nadie Ni pretendo... Lo hago porque me gusta Y muestro mis días tal y como son Que yo la mayoría de las veces pienso Pero si es que hoy no he hecho nada interesante ¿Qué voy a subir a YouTube? Pero se encanta Y lo sigo haciendo Porque en cierto modo Me veo como... 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 En compromiso con vosotras Porque en muchas ocasiones Cuando he tenido parones y demás Me habéis dicho Por favor No dejes de subir vídeos Cuando vas a volver a subir vídeos Entonces eso Me hace ver Que... Que os gusta realmente lo que subo Aunque yo De verdad todavía no... En muchas ocasiones No entiendo por qué Pero... Después de este mensaje De este mensaje en concreto Me doy cuenta De que... Yo como persona Os gusta como soy Os ayuda Entiendo que... No por esta chica en concreto Sino que haya mucha gente Que se sienta perdida Que esté sola Que a lo mejor no pueda Conversar con otra De lo que siente Porque no se atreva Porque le dé vergüenza Porque sus principios No se lo permitan Porque su educación No se lo permita Y cuando... Encuentran un refugio Como este, ¿no? Donde una persona Puede hablar libremente De cómo se siente Creo que esa persona Que por su principio Por su educación O por lo que sea Se puede sentir liberada O puede encontrar De algún modo Como una bocanada De aire fresco En su... En su vida Eso es muy fuerte ¿Sabéis? Y yo Que hago esto Sin ninguna intención Cuando veo Que el resultado De mis vídeos Es muy profundo Sin yo buscarlo Es como ¡Guau! ¡Guau! Estoy haciendo algo grande Y no me he dado cuenta ¿Sabéis? Y luego también El hecho De que Yo A mí misma Me estoy descubriendo Haciendo este tipo De cosas ¿Sabéis? Porque Me doy cuenta Con este tipo De comentarios Que realmente Sí que es verdad Que soy una persona Fuerte Porque bueno Ahora mismo Estoy en este proyecto Que estoy sacando Mi negocio adelante Y no voy a No voy a decir Que esto está siendo Un camino de rosas Porque Sacar Empezar con un negocio Y Sacarlo adelante Es muy duro Y hay que invertir Muchos esfuerzos Muchos recursos económicos Y Llega un momento En que dices A ver ¿Está mereciendo la pena? Va a pasar seis meses Y Voy a estar contenta Con el resultado Dejo esto aquí Me va a merecer la pena Voy a A perder Algo Y entonces Ya hay momentos En los que te vienes abajo ¿Sabéis? Pero Yo En este tipo Situaciones Digo No Venga Inténtalo Porque Hay muchos Que en este punto Se han rendido Y no lo han conseguido Tú Tienes que seguir Tú eres fuerte Adelante Porque siempre que estás Mirando hacia adelante Algo Aunque pierdas mucho Algo ha ganado Por el camino ¿Sabéis? Estoy emocionada Porque Porque Es Muy intenso Todo Es muy intenso Ser madre Es muy intenso Emprender Es muy intenso El conjunto Porque para mí También es duro Estar todo el día Aquí Invirtiendo Esfuerzos Y llegar a casa A las 7 Y que mi hija A las 9 Está acostada O sea Estoy dos horas Con ella Y es duro Es duro Pero Todo Triunfo Todo Toda recompensa Tiene un camino Lleno de piedras Un camino lleno de fango Un camino duro Empinado Que hay que conseguir Escalar ¿Sabéis? Hay que conseguir Transitar ese camino Para llegar a la meta Si te quedas Sentado En una piedra A mitad de camino No vas a conseguir nada No vas a reconocer El esfuerzo Y Y eso Y no vas a llegar Al triunfo Y el poquito camino Que has recorrido No habrá servido De nada Así que hay que Llegar siempre Hasta el final Cueste Lo que cueste Y bueno Ya me Me dejo De sentimentalismos Y deciros Que gracias 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 Por confiar en mí O sea Yo estaba esperando Críticas negativas Y me habéis dado Con toda la mano abierta Demostrándome De que Ahí hay Buenas personas También detrás De la cámara Y Que estoy feliz Feliz De que Que me hayáis Enseñado Me hayáis Descubierto Una nueva lección De vida Y Y feliz Por descubriros Las Las cosas Que os enseño Creo que Me estoy haciendo Un poco de lío ¿Vale? Pero Que solo me queda Deciros Gracias Gracias Bueno chicas ¿Qué os parece Mi Uniforme De trabajo Yo es que usted Salía Mira Tiene mi logo El patio Normalmente Me lo suelo poner Cuando Tengo bebés Pero también Cuando hay niños Así más pequeñitos Me gusta ponérmelo Porque así es Como que Es lo único Que me pongo Aquí En el estudio No vengo De la calle Con la ropa Ni nada Y es como que Siempre lo tengo Limpio Y no sé Me parece como Higiénico Llevar Una especie De uniforme Y sobre todo Con lo Con lo recién nacido Me parece Indispensable Y deciros también Que es Muy importante Higienizar Las manos Antes De cada Sesión Eso lo tengo Siempre Muy Muy presente Estoy Organizando La sesión Yo tengo La cámara Preparada Tengo también Preparado El escenario Y solo me falta Que venga El bebé El bebé Peque Más bien Porque tiene ya 17 meses Es como Julia Bueno Un pelín más pequeña Porque Julia ya En unos días Cumple 19 meses ¿Qué ha pasado? 19 meses Esto va muy rápido ¿Sabéis? Muy rápido Lo único que me queda Por Tener listo Es Rellenar La botella De agua Que la tengo Ahí Y subir Y subirme Unos vasitos Limpios Para Para Los papis No sé Si viene La mami sola O viene Con la abuela O con el papi No sé Pero siempre me gusta Tener agüita fresca Y Vasitos limpios Para Ofrecerle Agüita Y en el caso De que quieran Un cafelito También Bueno chicas Son las Una y media De la tarde Mirad Que es pelos Y es que Ya he tenido aquí A Micaela Y a Lucas ¿Vale? O sea Me lo he pasado Me lo he pasado bomba ¿Sabéis? Porque Lucas es Puro nervio O sea Ha recorrido El estudio De punta A cabo Y es que No ha dejado Títere con cabeza Ha sido todo Un reto Un reto Muy intenso Pero es que Ha sido muy divertido Porque Su mami Estaba muy Pendiente de él Obviamente Y Y a esto Quería también Abrir un poco El vídeo Para comentaros Que Tenemos Como una idea Preconcebida De que venimos Al estudio A hacer fotos Y que A lo mejor No es que No nos damos Ni cuenta Y yo me incluyo Vamos Y pensamos Que el niño Se va a sentar Y va a posar Y se va a reír Y para nada O sea Olvidar eso Porque eso No va a ocurrir Y menos en un niño Que tiene un año y medio Que es puro torbellino Que está descubriendo El mundo Que ha venido A un sitio Que está llena De cosas Que le llaman la atención Y no se va a estar quieto Y ha empezado a andar Hace muy poco Y entonces Él lo que quiere Es descubrir el mundo Y ver las cosas Y ver las cosas Que hay a su alrededor Que son completamente nuevas Y hay una persona Que está detrás de él Prestándole toda la atención Pues eso Es una sesión Entonces ¿Cuál es mi trabajo? Ingeniármelas Para sacarle fotos Y ingeniármelas Pues por ejemplo Le he metido En las cajitas Que tengo puestas Por el escenario Que están puestas Estratégicamente No he puesto cajitas Porque fueran muy monas He puesto cajitas Para meter dentro galletas Y Que ellos vayan descubriendo En el escenario Ese tipo de cosas Para que le presten Unos minutos De atención Y yo ahí Poder captar Pues su Su rajo Su careta Su sorpresa Y Esas son las Pequeñas cosas Que hay que ir haciendo Para captar su atención Y mantenerlo Unos segundos Un poco Quieto Y tranquilo Pero en el caso de Lucas Ha sido casi imposible Porque él quería estar De pie Viendo todo lo que había A su alrededor Ha estado comiendo Galletitas Se lo ha pasado Súper bien Y bueno Creo que han salido Fotos muy chulas A pesar de toda la intensidad De la sesión Pero es que ya os digo Eso es normal O sea Me habría parecido Súper raro Que hubiese llegado Un niño con un año y medio Y se hubiese sentado ahí Y hubiese posado O sea Me habría sorprendido Extrañamente Porque Es algo que no pasa O sea Seamos realistas Y Y ya está Su mami había Contratado la sesión De 10 fotos Y en el caso De que no salgan 10 fotos Estoy segura Que saldrán 5 Y se quedará Con la sesión Pequeña Pero yo os digo Yo creo Que han salido Más de 10 fotos Chulas Y nada Pues voy a recoger Un poco Y a poner en orden Todo el escenario Que también os digo Que Esto está aquí Para Volverse loco Y si se queda Todo Pues Lleno de galletas Y Está todo Por medio No os preocupéis Porque Porque no pasa nada Porque es para eso Se pone para eso Para ir jugando Con los elementos Y para Destrozarlo Y luego Pues se vuelve A poner Y no pasa Absolutamente Nada Así que Me lo he pasado Súper bien Yo os digo Muy intenso Pero me lo paso Súper bien Porque Me hace mucha gracia Lo bien que se lo pasan Los niños Por aquí Danzando O sea Me encanta Ver como entran Los niños Por la puerta Y no sueltan Ni una sola lágrima En mi estudio O sea Yo estoy Orgullosa Se me llena la boca De decir que Hasta el momento Los niños Que han entrado En este estudio No han llorado Ni un poco Ni una lágrima derramada Así que Yo me doy Por súper satisfecha Y Nada Pues son Ya os digo Las dos menos cuartos Voy a Hacer un Un recogido rápido Del estudio Y me voy a casa A preparar El almuerzo Que guay Acabo de ver El coche de Google Pasando por aquí Y me ha grabado Que chulo Que guay Me ha encantado Ese Lleva Una cámara gigante Arriba De hecho A 360 Guau Que guay Que pasada Que guay Bueno Chicos Bienvenidos a mi cocina Otra vez Bueno Que Es que me he acordado Que antes Os empecé a contar Un poco Lo de Los comentarios Que me habéis dejado De lo que pensabais Sobre mí Y creo que me emocioné Un poco Porque no os preocupéis Que es que yo soy Así como muy Muy de lágrima fácil ¿Sabéis? Y cuando Me sincero Pues me salen sola Pero que yo estoy bien Yo estoy Yo ahora mismo Lo que estoy Es sin energía Porque a mí nunca Me he robado la energía Hoy Se ha quedado con toda mi energía Y yo soy El trapillo ese Me he quedado como un trapo Sin energía Ninguna Entonces Llego yo He abierto Mi menú Real fooding Y he visto Que había Unos Pimientos relleno Muy buena pinta Pero yo Ni gana Ni tiempo De ponerme a hacer sobra Así que he echado por pasta Con tomate Que por cierto Vi este tomate Frito Estilo casero Y este Es un buen Procesado A diferencia De este O sea Tengo ultra procesados En mi nevera ¿Vale? Pues sí Este Que también pone Reseta artesanal Es malo Este es malo Pero este Que lo acabo de descubrir Que fui el lunes Ayer hace la compra Este sí es bueno ¿Vale? Entonces Este lo compré Por caprecho Porque la verdad Es que Al principio Cuando salió en Mercadona Me gustaba mucho Luego Dejó de gustarme Porque estaba Muy dulce Y Lo compré Esta última vez Porque Hay veces Que corto Los tomatitos Cherry Y lo Sofrío Y entonces Le echo una gotita De esto Como para darle sabor Pero es cierto Que es un ultra procesado Soy consciente De ello Y me siento mal Por meterte En mi nevera Tomate frito De receta Artesanal Que me están Mintiendo Y pone ahí En chiquitito Aceite de oliva Si Aceite de oliva Tendrá Pero tiene Una de Azúcares Que Lo flipas O sea Un kil A ver Por cada 100 gramos Tiene 12,5 ¿Vale? Un tomate frito 12,5 O sea No irá Porque Porque has cometido Este error Porque has metido Este intruso En tu nevera No lo entiendo Pero bueno Ya os he dicho Que yo no soy Una real food Es súper Estrictísima O sea Intento Que en general Comamos bien Pero si en algún momento Se me antoja algo así Lo voy a comprar No me voy a sentir mal Pero no vas a volver A entrar en mi nevera ¿Vale? Y hoy Pues eso Lo que os digo Voy a hacer pasta Y le voy a poner Este tomate ¿Vale? Que no lo he probado Pero que En la aplicación De My real food Ponía que era Un buen procesado Así que Contenta De todos modos A ver Azúcares Por cada Uy pues tiene Muchos azúcares Yo no sé Esto Como han puesto Que es un buen procesado Porque por cada 100 Tiene 9,7 Me imagino Que serán El azúcar Natural De Que contiene Naturalmente Sin energías ¿Vale? Estoy Sin energías He dejado He dejado De ser Nuria Bichito With love Y la fotógrafa Del patio O sea No soy nadie Ahora mismo Necesito comer algo Y descansar 5 minutos Para reponer Fuerzas Fuerzas Madre mía Madre mía Madre mía Con el panorama político O sea Estoy viendo Que Pedro Sánchez Y El El Coleta Que ahora no me acuerdo Cómo se llama El de Ponemon De toda la vida Pablo Iglesiano Han firmado Un acuerdo Independientemente De las ideas políticas De cada uno ¿Vale? A mí es que El Pablo Iglesias Este Como persona O sea Cuando estáis Conocéis a alguien Por primera vez Y os da como Buenas sensaciones O malas sensaciones Pues a mí Este tío Me da Malas sensaciones Independientemente De sus ideas políticas ¿Vale? Vamos a dejar eso aparte Porque Eso es Cuestión personal De cada uno Es que No sé Cómo va ¿Cómo ha llegado Este tío? ¿A dónde está llegando? Es que no lo entiendo De verdad No lo entiendo O sea Estoy Muy decepcionada Con los resultados De verdad Bueno chicas Estoy aquí en el estudio Y llevo ya un rato Son las 5.20 de la tarde Voy a cortar los podcast Que estoy escuchando Podcast Mientras trabajo Que por cierto Tengo que deciros Que es Últimamente Una de las grandes Aficiones que tengo Mientras estoy Haciendo cosas Por casa O estoy aquí Trabajando Y demás Hay veces Que me canso De escuchar Tanta música Y me pongo podcast Me encantan Los dos podcast Que ha subido Bot podcast Os lo voy a poner Por aquí Mirad Este Me encanta Bot podcast Me flepa El estilo Que tienen Estos podcast De Bob Y súper chulos Ahora estaba Escuchando El podcast De Cristina Mitre Sobre los poros Y porque Nos encanta Explotarlos Milenio 3 Me encanta Podcast favoritísimo Del mundo mundial Nadie sabe nada O sea El último Podcast O sea El del sábado Pasado Porque ellos suben Los sábados Que pecha Pero así En andaluz Que pecha Que pecha De reír Nos dimos Paco y yo Escuchando el podcast De vuelta A casa El sábado Porque fuimos a Ronda Y siempre nos gusta Ponernos Esos podcasts Juntos Porque nos encantan Los dos Entonces siempre Los escuchamos juntos Y los ponemos Cuando vamos de viaje Nos ponemos El nadie sabe nada Ay Que pecha Pero que pecha De reír Es que fue buenísimo Mira que Todos me parecieron Súper buenos Pero es que Ese podcast En concreto Del nadie sabe nada Buah Una pasada Lo voy a buscar Para deciros Cuál es exactamente Porque no me gustaría Que os lo perdierais Vale Es este Vale Este es el nadie sabe nada Me imagino que ya sabréis Quién es Porque es que de hecho Son el número uno En podcast Nadie sabe nada En la cadena Y tenéis que escuchar Este podcast Nadie sabe nada Siete por diez Camellos En coches En coches De choque O sea Que pecha De reír Que pecha de reír Es que Me encantó O sea Me encantó Y Por cierto El anterior Era Se llamaba El samantón Samantondas Que le dieron un onda Y entonces Lo titularon así Y Y la verdad Es que me encanta Voy a poner esto aquí Antes de seguir hablando Ay justo Y Me encanta O sea Me lo paso súper bien Y es una alternativa A la música O a la radio Porque voy buscando Temáticas en concreto Hay también Podcast de Real Fooding Que los hace Carlos Ríos También pongo Disciplina positiva Y me salen muchas cositas Que por cierto A ver si Si vuelve Hello Mammies Que me encantaba O sea Me flipaba El El invierno pasado Siempre salía De paseo con Julia Que ella todavía Iba en el carrito Y iba escuchando Los podcast Y era también Mi momento del día Sabéis Ir de paseo con Julia Y escuchar Hello Mammies Me encantaba Os lo voy a poner También por aquí Para que veáis Como es Es Hello Mammies Que no sé Cuando deberían De empezar Pronto A grabar nuevos podcast Mirad Es este Y tratan O sea Este También os lo recomiendo Mucho Es este Hello Mammies Y recomiendo Mucho Los temas Pues eso De maternidad De la mujer Infantiles Ahí está Uno de otros Otro Este Este podcast El prevención De abusos Infantiles Es un señor Podcast Que recomiendo Que escuchéis Todas y todos O sea Yo Desde que escuché Este podcast No obligo a mi hija A que le dé besos A nadie O sea Venga los abuelos Da un besito Venga un besito Yo a mi hija No le obligo A que dé besos A nadie No lo obligo Ni que me los dé a mí Se los pido obviamente Pero si no me los quieres dar No lo obligo Y gracias A este podcast Así que os lo recomiendo Muchísimo La prevención Del abuso infantil Podcast De Hello Mammies Una pasada De podcast Muy intenso Muy duro En algunos casos Pero Yo creo que Muy necesario También para los tiempos En los que estamos Y A colación a esto También deciros Es que como estoy En un momento creativo Tan intenso Me surgen Muchas ganas De crear Mi propio canal De podcast ¿Vale? Sé que tengo muchos proyectos En mente Os comenté Que ya no me sentía Identificada Con mi imagen En las redes sociales De bichito Que quería cambiar el nombre Quería cambiar la imagen Y demás Y es algo que voy a hacer Que voy a cambiar Y que os doy Las gracias Por haberme sugerido Nombres Colores y demás Y Y sé que voy a hacer En el momento En un Básicamente Cuando pasen Las navidades Es algo Que quiero Dedicarme A Pues eso A sacar un poco De mi tiempo Y a cambiar eso Y justo después de eso Quiero Abrir Mi canal De podcast Porque Por ejemplo Paco tiene su Canal de podcast Él se llama Nekoesfera Y Él Yo he participado En muchas ocasiones En alguno de sus podcasts Pero Pero él Es muy Crítico O sea Le gusta Hacer crítica Pues De lo que le pase En su vida O de situaciones En concreto Que ha vivido O cuando Por ejemplo Hemos hecho Nuestra serie Favorita Él es Crítico ¿No? Y yo Sin embargo No me siento Tan cómoda En su canal De podcast Porque a mí El tema De las entrevistas Me encanta Y me encanta Bucear en la personalidad De las personas Valga la redundancia Pero me gusta Soy como más visceral ¿No? Es más sentimental Me gusta indagar Me gusta saber Qué es lo que siente la gente Y entonces Paco Pues esa parte De sentimentalismo Visceral De las entrañas Un poco De la persona ¿No? De la parte Un poco privada De la persona No privada del todo Pero más Sí más sentimental A él no le llama la atención Ni le gusta Ni le Tal Entonces Siento que no encajo También en su canal De podcast Y hay veces Pues que no me apetece Participar Porque no Él es a lo mejor Un poco más técnico Más Más crítico Y no me siento Afín Con Con su criterio ¿No? Y entonces creo que Como que le Que invado su espacio O que No es totalmente Él ¿No? Entonces Últimamente Tengo muchas ganas De tener mi propio podcast También es porque Me siento muy reflexiva ¿Sabéis? Tengo pendiente Y ya lo he dicho En varias ocasiones El tema de hablar De cómo me he sentido El primer año de julia Y no quiero Y no quiero posponerlo Más Pero bueno Como estoy también Un poco Con trabajo Y demás No tengo Un hueco Porque quiero hacer un guión No quiero que se me escape Nada Entonces No sé realmente Si ese tema Tratarlo en un podcast O en un vídeo También he pensado Abrir como una sección No sé qué os parecerá En el que Lo grabe En vídeo Pero también esté grabando El audio Y entonces Ese audio Subirlo a podcast Cuando Grabe esa sección Algo así sería como Una sección de reflexión ¿Sabéis? Y Por otra parte También Quiero que Mi canal de podcast En el caso de que Lo hagan En algún momento De mi vida Que estoy segura Que lo voy a hacer Porque Tengo muchas ganas De hacerlo Es Que no quiero Que esté No quiero Limitarlo De ningún modo Es decir Quiero que sea Algo libre O si lo limito Que sea En este sentido En el sentido De que yo Quiero explorar A las personas Si me da el caso De poder invitar A alguien A mi A mi canal Y en el caso De que no sea A las personas Explorar Mis propias sensaciones ¿Sabéis? Yo os digo Estoy en un momento Muy reflexivo Este último año O estos dos últimos años Ha sido Un año En el que Me he conocido Profundamente Cosa que No tenía conciencia Anteriormente Y he descubierto Muchas cosas De mí Estos dos últimos años He descubierto El tema De la meditación De estar conmigo Misma De luchar Contra mí O sea Luchar contra mis Demonios ¿Sabéis? Entonces Tengo siempre Como Una charla Paralela En mi mente Donde Estoy reflexionando Sobre todo Esto que me Que me pasa ¿Sabéis? Y entonces Por eso La necesidad De un podcast De hecho También He pensado Que si abro Un canal De podcast La intensidad Sería Muy lenta Porque He descubierto Que En los blogs Por ejemplo Voy un poco Acelerada Y Siento como que Mezclo Muchos temas Porque quiero deciros Muchas cosas Muy relacionadas Y entonces Creo que No os llega bien El mensaje Y es porque Lo hago muy rápido ¿Vale? Y He pensado Que Para que entendáis El significado De los podcasts O de la idea Que tengo de podcast Tiene que ser Algo muy Pausado Muy relajado Muy tranquilo Muy de reflexión Y creo que La reflexión Hay que hacerla Despacio Tranquilo Y sosegado Entonces Iría hablando Como Con pausas Que si hay silencios No importen Porque sirvan Para la reflexión Tanto para mí Como para el oyente Entonces Tengo esa idea Tengo muchas ideas Como he estado viviendo Últimamente Y es que Yo digo Los últimos meses Están siendo Muy intensos Para mí Muy intensos En cuanto a Creatividad A reflexión A conocerme Están pasando Muchas cosas Que Siento que son buenas Aunque haya algo malo Siento que Aprendo de De las cosas malas Siempre he tenido Esa sensación No me derrotan Las cosas malas Y Y os lo cuento Así un poco Aunque no sean Inmediato Que sepáis Que tengo muchas cosas En la cabeza Y me cuenta Y me gusta Contároslo Porque me gusta Haceros partícipes De cómo soy De cómo me siento Y de cómo Y de qué es lo que Tengo en mi cabeza A corto o medio plazo Así que bueno Pues eso es lo que Lo que estoy Pensando ahora Y nada Ya he Seleccionado Las fotos De la sesión De esta mañana Se las he mandado A su mami Para que ella Seleccione Las que más le gustan Y voy a arreglar Un poquito el estudio Porque Ya os digo Esta mañana Ha sido muy intenso Ha habido galletas Por el suelo Y todo Así que voy a Voy a recoger Ahora un poquito Limpiar un poquito Y creo que hoy Me voy pronto a casa Porque Lo que tenía que hacer Hoy Ya está hecho Y me voy Pues eso A dedicarle A mi A mi pequeña Un poquito de tiempo También Así que Vamos a Seguir trabajando Después De esta Reflexión ¿Vale? Por cierto Creo que estoy hoy Como muy intensita ¿No? Estoy muy intensita Pero Es que no sé Yo soy intensita De por sí Soy intensita Y me suelo guardar Los sentimientos No es que me los guarde Me los callo más bien Pero yo soy Puro sentimiento Entonces Pura emoción Más bien Soy emociones Así que Hoy Es como que Me ha salido La vena Sentimentalista O intensita Y os estoy contando Todo lo que me está pasando Por la cabeza Todo Todo De hecho Quiero Bueno Cuando llegue a casa Voy a decirle A Paco Unas Cosas Y quiero Que seáis Partícipes Así que No os perdáis El vídeo Porque Creo que va a estar Interesante Te gusta ¿Te gusta? ¿Sí? ¿Eso qué es, Julia? De uno en uno, ¿vale? Julia, ¿te gustan las palomitas? ¿Me da una? La hemos hecho La hemos hecho En... Oh, gracias, bebé La hemos hecho En la sartén, ¿verdad? Y está muy divertido ¿Verdad que sí? ¿Te gusta? ¿Te gusta? Un beso Un besito Mira, Tireón también quiere Sí, he generado muchas expectativas ¿Verdad, eh? Gracias ¿Te gusta? ¿Sí? ¿Tú has comido muchas palomitas en tu vida? ¿En tu vida de 18 meses y medio? ¡Qué bueno! Bueno Conforme va avanzando Va acabando el día Yo con estos Pelos de loca Bueno Uy, Kari Hoy estaba Viendo La pizza grande Los stories De una madre molona Sí Y Hablaba Bueno Ha subido como unos Como unos clips En sus stories De Un vídeo de BBVA Que hace como La he escuchado ¿No? En los podcast Que hacen como Reflexiones Sí, sí, sí Pues era como un poco El tema El autocuidado Ajá Y recomendaban Que para ser feliz Había que Que hace como Una serie de cosas Recomendaban A sus estudiantes La persona que estaba Andando a la charla Que Que hicieran cosas Por otras personas Ajá Y O que por ejemplo Pero en plan voluntariado Es así Sí, como en plan voluntariado O Ni siquiera eso O regalado Como un masaje A En vez de ir tú A dártelo a ti Ajá Pues Regalárselo a alguien Ah, mira, qué bonito Sí Y también Daban otra de eso De que Le dieran las gracias A alguien Ajá Entonces yo te quería Dar las gracias A ti ¿Por qué, cariño? ¿Por qué me tienes que dar las gracias? Públicamente Porque Estoy haciendo lo que me gusta Gracias a ti Te lo he dicho muchas veces Pero Te lo quería volver a decir Porque gracias a ti Estoy haciendo lo que me gusta Bueno, chicos Esto era lo que quería decirle A Paco Públicamente Que le agradezco muchísimo Que Que me apoye En todos los sentidos En mis Decisiones de vida Y de profesionales Y de estudio Y nada Era Todo lo de hoy Ha sido muy intenso Así que Os mando Un besazo gigantesco Espero que os haya gustado el vídeo Creo que me He Abierto un canal Y Nada Pues eso Que os mando un beso gigantesco Y que nos vemos Muy pronto Con un poquito más Y un poquito mejor Hasta mañana No